Buenas noches, Javier. Mauro, me imagino que, bueno, mientras el resto de factorías automovilísticas van abriendo, habrá causado onda preocupación en Vigo saber que la Citroën, de momento o no, que prefiere esperar a que se reactiven las ventas. Es un problema grandísimo para nuestra ciudad, ya que este es el motor que mueve Vigo. Hay que pensar que son 22.000 personas las que mueve esa fábrica, porque no solo es la 7.000 de Citroën, sino la industria auxiliar que lleva. Son 22.000 personas. Aún no sabemos cuándo se va a retomar el flujo de trabajo y, claro, es un problema que puede hacer que Vigo entre en bancarrota, hay que decirlo así. Es así de duro. Es tremendo, teniendo en cuenta que España es el noveno fabricante de coches del mundo y que ya a estas alturas sabemos que el año se va a cerrar fatal, seguramente, con cifras similares a las de la crisis, cuando en 2013, creo que fue, apenas se vendieron o se fabricaron dos millones de coches. Nos vamos a ir a números similares. Sí, además hay modelos que solo se estaban haciendo en Vigo y, claro, es un problema para la ciudad. La ciudad, no solo la ciudad en sí, sino las ciudades adyacentes, que están como Moos, como Porriño, que dependen directamente con industrias auxiliares de esa gente. Son muchas familias que están dependiendo de esos sueldos. Hay que añadir que, claro, gente que a lo mejor tiene su pareja, trabaja en Citroën, la otra persona trabaja en una tienda o un supermercado y que a lo mejor están cerrados. Nos encontraremos con una situación muy, muy preocupante. Otro sector fundamental en Vigo es el de la industria naval. Hoy hemos leído una entrevista con Manuel Vázquez, el presidente del clúster, justamente, del naval gallego, que ya ha dicho que si se para un 10% del año, ya con eso se pueden cubrir gastos, pero no tener beneficios, lo cual nos hace pensar, pues si se para más, que entramos ya en pérdidas, ¿no? El naval Vigués está tocado, podemos decir, casi de muerte en algún aspecto, porque se estaba intentando ya reactivar Vulcano y estaba ya como está casi cerrado. Incluso se ya hablaba de que la zona podría pasar a ser una zona de contenedores donde el presidente de la autoridad portuaria de Vigo, López Vega, decía que podía querer hacer eso, pero incluso hubo un fallo judicial diciéndole que no se podría llegar a ese término. Pero después nos encontramos con barreras, que también está sin acabar el RIS Calton, que estaban haciendo. Nos encontramos con dos de las potencias más grandes, que son la automoción, como decías tú, y el tema del naval en Vigo, bastante preocupante para nuestra ciudad, es lo que estamos viviendo. La automoción, el naval, vámonos a la tercera pata. ¿Cómo está el sector pesquero? Me imagino que preocupado también. Sí, Pedro Sánchez esta tarde anunciaba que se podría volver a pescar, si realmente porque se había parado la lonja, y ese es uno de los sectores que también es fundamental para Vigo. Pero claro, los dos sectores que levantan esta ciudad es la automoción y es el sector naval. Entonces, claro, nos estamos encontrando que la ciudad puede caer en un problema muy, muy grande. O sea, no hay que ser catastrofistas, pero saber que la situación es difícil. Son muchas familias las que dependen. Ya venían, sobre todo, el sector naval, con esas dos empresas, venían muy tocadas, y ahora puede ser la estocada final. Hoy hemos conocido los datos de la EPA. Me imagino que malos en Galicia, igual que en el resto de España, aunque la verdad, de poco nos valen estos datos de hoy. Lo peor está por venir, me imagino. Sí, pero bueno, hay que recordar que esta ministra de Trabajo se presenta por la provincia de Pontevedra, y como dice el alcalde de Vigo, que es socio de su gobierno, del Partido Socialista, esta ministra es de Ferrol, pero la presentan por la provincia de Pontevedra, porque Ferrol no saldría por Coruña. Entonces nos la han traído aquí, esta señora, con todo el respeto. Entonces, yo creo que vive en un mundo muy paralelo, donde cree que los ERTE no están funcionando, y donde yo no sé si la Asunta tendrá que volver a seguir poniendo dinero para Citroën, o seguir, porque si no, ¿qué va a pasar en esta ciudad y en Galicia? Porque hay que depender que, claro, Citroën es un pulmón, es todo a Galicia. Bueno, Mauro, vamos con la crisis sanitaria. Cuando vosotros desde Hermes Televisión le preguntáis al alcalde de Vigo, a Abel Caballero, si se ha quejado ante Pedro Sánchez por las mascarillas defectuosas, si te parece, vamos a recordar su respuesta. Buenos días, alcalde, soy de Hermes Televisión. Quería preguntarle, usted se quejó de las mascarillas que habían venido en la Asunta de Galicia, que venían caducadas. Parece ser que el gobierno de España, bueno, ya está, que el gobierno de España también había mandado mascarillas defectuosas. ¿Se quejó al presidente del gobierno por este tema? ¿Por qué llegaron aquí, a Galicia? No, debo decirle que ya se habían retirado. Por tanto, la queja una vez que el gobierno de España ya retiró, ya avisó, ya advirtió. No, el problema de la Asunta de Galicia es que le tuvimos que decir nosotros a ellos que estaban caducadas. Pero déjeme que le diga algo más. Es que yo hoy escuchaba a alcaldes y alcaldesas decir que tienen contacto telefónico, como es natural, con sus gobiernos autonómicos, con los presidentes de los gobiernos. Y yo quiero reiterar que el alcalde de Vigo, primera ciudad de Galicia, y que es aproximadamente el 15% de este territorio, no tuvo todavía ninguna llamada, ninguna relación, ninguna conversación, ya no sólo con el presidente, ni siquiera con ningún consejero de la Asunta de Galicia, ni siquiera con ningún secretario general. Y por tanto, sí, yo creo que está habiendo posiciones distintas en diferentes comunidades autónomas en su relación con los ayuntamientos. Yo desde aquí le vuelvo a tender la mano como alcalde de Vigo al presidente de la Asunta para la cooperación, porque yo no voy a hacer ningún debate político, ni lo voy a iniciar, ni lo voy a continuar. Y por tanto, creo que este es momento de tendernos la mano y de ir juntos. Mauro, yo no sé a ti qué impresión te da, pero yo, escuchando a Abel Caballero, cuando le preguntáis por la gestión del gobierno de Pedro Sánchez, él rápidamente dispara hacia la Asunta de Galicia gobernada por el PP, ¿no? Siempre. Hay que recordar que este señor, que es el presidente de todos los alcaldes de España, este señor fue el que encabezó la lista a favor de Susana Diez, y estaba en contra de Pedro Sánchez, y acusaba que Pedro Sánchez no podía ser secretario general del Partido Socialista. Entonces, este señor, que ahora está a piñón con Pedro Sánchez, antes lo destonaba. Hay que recordar que su sobrino, que es el candidato del Partido Socialista a la Asunta de Galicia, estaba con Pedro Sánchez y estaban divididos. O sea, incluso había un chascarrillo cuando vino Pedro Sánchez a Vigo contra la presidenta de la Diputación, de aquí hoy no sale el sol. O sea, este señor se va rimando según le interese. Siempre está todos los problemas que pasan en Vigos por culpa de Alberto Núñez y hoy de la Asunta de Galicia. Él no tiene culpa de nada. No tiene culpa de nada. Las mascarillas que no se entregaron. La Asunta te dice que sí, que si se entregaron caducadas, que se están repartiendo. O sea, el señor este, ahora le decía que iba a hablar con Pedro Sánchez para que le entregasen a él directamente las mascarillas y las entregasen. Se están haciendo repartos, porque hay que recordar que un hospital de la ciudad privado, pues se dio al ayuntamiento 20.000 mascarillas, que después se las tendrán que devolver. Todos los males de Vigo son estos. Incluso, volviendo a la anterior pregunta que me decías del sector naval, le pedí al presidente de la Asunta que se pusiese delante cuando había estos problemas, que ya se pusiese a actuar. Cuando él no actúa, él no recibe a los trabajadores municipales, pero sí a los trabajadores de otras industrias. Es una incoherencia este señor. Lo que pasa es que este señor tiene a los medios de comunicación apesebrados en esta ciudad. Ese es el gran problema que tenemos aquí, que los que no estamos con la línea oficial de que queremos una información libre y no se nos dan subvenciones, no se nos da... Entonces, él, claro, tiene una prensa donde salen programas, donde salen ese aspecto, y tiene un programa los jueves, estilo a lo presidente. Entonces, claro, todo es culpa de Alberto Núñez. Sí, pero bueno, no nos acallarán. Para eso está Hermes Televisión, para decir las verdades de Vigo. O sea, oye, por cierto, ¿y cómo tal se lleva esa relación de enemistad entre el alcalde de Vigo y la Asunta de Galicia? Porque, mira, en una situación de crisis como esta, aquí, por lo menos en Madrid, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid están gobernados ambos por el PP, están llevando una colaboración extraordinaria, están haciendo una gran labor y, en todo caso, los problemas los tienen con el gobierno del Estado, donde está Pedro Sánchez. Pero, claro, allí en Galicia complicamos todavía más el asunto, ¿no? Sí, porque, además, la Asunta ha repartido, aún ayer repartió mascarillas entre los niños, la delegada de la Asunta en Vigo, pues, estuvo aquí con nosotros, en el plató, haciendo una entrevista. Este señor, hay que recordar que este señor se niega a venir a Hermes Televisión. Este señor lleva cuatro años que se niega a venir a esta televisión. O sea, este señor que defiende la libertad, que defiende todo esto, pero sí te puedo decir que durante este periodo, es algo significativo, ha dado 250.000 euros a medios de comunicación. 250.000 euros. O te puedo poner el caso de que ha dado a una coral de Vigo, que me parece muy bien, pero que tiene, en este momento, una demanda con la SGAE, pues, 35.000 euros. O sea, nos encontramos que este es el presidente de todos los alcaldes de España, pero que está en lucha permanente con Alberto Núñez Feijó, y en campaña permanente con Alberto. Las ruedas de prensa son un ataque continuo al asunto de Galicia, continuo. Al gobierno de España no hace nada mal, no hace nada mal. Eso sí, cuando estaba Rajoy, todo lo hacía mal. Bueno, a ver, caballero, sabrá lo que hace. Si no quiere venir a esta tele, que no venga. No por eso dejaremos de decir las cosas tal como las pensamos. Pero pongámonos en positivo. Vamos a ver, una de sus ideas. El alcalde de Vigo ha propuesto el tema de las cuadrículas en las playas. ¿Qué te parece eso? Yo todo lo que sea, que podamos volver a la normalidad, y con la sanidad estaríamos, ojalá, porque Vigo es una ciudad preciosa. Yo invito a toda España, cuando puedan, que nos visiten. Tenemos las mejores playas del mundo. No es porque yo sea vigués, pero es así. Vigo es la ciudad maravillosa. Es una ciudad acogedora, que la gente puede venir y disfrutar. En verano tenemos un paraíso, como es las Islas Cies, que se ha ampliado incluso hasta el 15 de octubre. Ayer la Asunta hacía una nota y se podrá visitar. Es una ciudad muy amable, es una ciudad muy visitable, con una gastronomía perfecta, no es que yo os la quiera vender, que estáis invitados cuando queráis. Pero nosotros lo que necesitamos en este momento es que la automoción se vuelva a reactivar, que el sector naval se vuelva a reactivar. Son muchas familias las que dependen de esa gente. Y lo que no, aquí se van a hablar y al alcalde siempre, estamos dando no sé cuántas ayudas sociales. Ojalá que no hubiese que dar nada en ayudas sociales. Ojalá que la gente toda tuviese trabajo y que Vigo funcionase a pleno pulmón. Sabemos de las maravillas de esa tierra, de Vigo, de toda Galicia, de la maravillosa gastronomía. Te agradecemos la invitación y te tomamos, evidentemente, la palabra. Y bueno, veremos qué es lo que pasa. Ya sabes que hoy el presidente del gobierno ha anunciado que esa nueva realidad, esa nueva normalidad, llegará a finales de junio. Todavía no sabemos en qué consistirá esa nueva normalidad. Sí sabemos que el tema va por provincias, que de momento no habrá trasiego de unas provincias a otras. Aún no te podemos ir a visitar, pero bueno, ya veremos qué es lo que nos depara. Aquí hay una cosa que es lo de las cuadrículas. Él lo dijo también el presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y él decía que se la había casi autorrobado en la rueda de prensa de hoy. Significativo que todo en ese aspecto. Bueno, mejor que hablen de cuadrículas y no como aquel que hablaba de mamparas de metacrilato entre una tumbona y la otra en la playa. Ahí podía chicharrar a cualquier bañista, ¿no? Nosotros la suerte que tenemos es que el clima es un clima de calor, entonces es un clima que es muy soportable. Entonces no hace falta ni mampar. Lo que hace falta es que este virus se vaya de una vez. Y yo desde aquí quería nombrar a todos los sanitarios, a las fuerzas de seguridad del Estado, que están haciendo tanto en esta ciudad, que nos están ayudando tanto y nos están cuidando de todo. Darles un abrazo, porque realmente es de agradecer lo que llevan haciendo, luchando contra este virus. Todo nuestro reconocimiento a todos, sí, es claro que sí. Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión, pues que se dé bien por ahí, que se reactive pronto la industria automovilística, que es muy necesaria. Y gracias, como siempre, por haber querido compartir con nosotros todas esas informaciones aquí en Los Intocables. Gracias a vosotros. Y todas las noches a las 10 de la noche en Hermes Televisión se ve vuestro magnífico programa. Un abrazo. Nos vemos. Hasta la próxima.